De las composiciones de su compa Ricardo Camacho, márquenle compa Julio. Y ahí vienes con lo mismo, ahora no se va a poder, siempre me convencías, con un beso tenía para volver a tus pies, ser confidente otra vez. Mis compas me decían, ella no te quiere bien, yo cegado me iba, o a veces discutía por qué no miraba aquel, miraba el juego otra vez. Vente ya con tus amigas que son de tu mismo tipo, si son de tu misma clase donde quiera las consigo. Vente ya de arrastrada, que al cabo es tan bien quemada y no me ha vuelto. Creo que me di cuenta a tiempo ya no soy aquel jueguito, ahora vienes a buscarme y dices que todo era lindo. Déjate de payasadas y levanta la mirada sin el camino. Todo ya quedó atrás los días que no pensaban, tantos momentos juntos, fueron falsos algunos, pero mentiras, te han enamorado. Pero ahora yo me divierto y me olvido de tus solteras. Ahora vienes a buscarme y la neta no sé qué esperas. Si esperas que te perdonen, no perdono tus solteras porque te aferras. Si esperas que te perdonen, no perdono tus solteras porque te aferras.